Más aún, cuando se ha visto de que es ambiguo en sus efectos, o sea, sabemos que sí tiene su impacto en la fuerza de los incentivos de mercado, pero en la práctica los proyectos de mercados relacionados por fines de lucro no son tan excluyentes y tan selectivos como se piensa. Por lo mismo, en mi partida personal creo que es positivo eliminarlo por un asunto ético-político del lucro, si se limitaran los incentivos negativos del mercado, que se explican por asimetrías de información, porque se usa de forma excesiva el SINCE para la comprensión educativa, porque están las problemáticas de la selección de los estudiantes antes o después de la matrícula, porque hay escasos sistemas de control financiero y de apoyo pedagógico para el establecimiento, entre otras cosas yo creo que los efectos que tienen, los efectos problemáticos que tienen en su sistema educativo mercantilizado podrían limitarse sin pasar a llevar la libertad de enseñanza ni amenazar la inestabilidad del sistema. Nuevamente, es el mercado, no el lucro. Entonces, si eliminamos parte de los incentivos negativos, que tampoco funcionan tan automáticamente como se piensa, el lucro deja de ser tan problemático, creo que no es necesario. Y así no se pone en cuestión ni el derecho de la educación ni el arte de enseñanza. Por otro lado, respecto al lucro, hay otra problemática. Es el intentado de buscar recetas. Bueno, ¿qué se puede hacer para acabar con el lucro, si quisieramos no acabar? Y he encontrado solo dos en estos años con complejidades. Hay una que la sugirió un economista del Partido Comunista, que decía, bueno, no podemos echar abajo el sistema porque hay muchos estudiantes estudiando ahí. Entonces, lo que podría hacer el Estado es decirle a los sostenedores, ¿sabe qué? Voy a contratar a todos sus profesores con los mismos sueldos que usted tenía. O sea, vamos a contratar a una agencia local, pública. Y usted, que construyó un edificio, que es dueño de la propiedad, bueno, le vamos a ofrecer un arriendo. Y si usted quiere, como la mayoría de los sostenedores privados por fines de lucro son profesores y tienen un colegio y dependen de ellos, si usted quiere, podríamos incorporarlo a la planta administrativa del colegio. ¿Qué le parece? Y esa sería como la manera de acabar con el lucro. O sea, vamos a estatizar los colegios de una forma un poquito suave, digamos. Lo que a mí me parece bastante inteligente es que tiene algún problema. Si estábamos hablando de que el derecho a la educación incluye la libertad de enseñanza, bueno, ¿qué va a pasar con el crédito educativo de su establecimiento? Si va a va a quedar con el control del Estado, que tiene ciertas orientaciones y ciertas tendencias particulares. La otra receta que he leído es una que surgió el Banco Mundial hace algunos años, que dice, bueno, entonces, si lo que tenemos que hacer es cautelar la función pública de los colegios particulares subvencionados, lo que se podría hacer es hacer una especie de convenio de desempeño. Entonces le decimos, bueno, usted se podrá ganar una cifra conveniente si cumple con una, dos, seis, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, x cantidad de condiciones que garantice la función pública del Estado, o sea, de la educación, o sea, de la idea. Lo que tiene como desventaja, dos desventajas. Una práctica es el hecho de que implica que el Estado va a tener que controlar y evaluar la gestión de los establecimientos de esos elementos complejos y multidimensionales. Por otro lado, está el que para más de alguien, sobre todo los que tengan sensibilidad de izquierda, le va a parecer que eso es una legalización del lucro. Y como para él es un problema ético y no solo un problema de, digamos, resultado o de estructura del sistema, le parece bien exaltado. Por lo mismo, y bueno, actualmente en el debate público presidencial no ha habido receta. Se ha dicho que vamos a acabar con el lucro. Y no se ha dicho cómo. Entonces, veo que el tema es demasiado, un poco complicado. Ahora, por otro lado, respecto al asunto de la educación pública, la fecha de la moneda está con el problema de que la educación municipalizada ha disminuido marcadamente su presencia, digamos, en la cantidad de estudiantes que educa. Hay varias tesis sobre el porqué la educación municipalizada ha disminuido su presencia, digamos. Pero todas asocian en que las circunstancias de la competencia, digamos, entre el colegio particular funcionado y la educación municipal, es dispara y, por ejemplo, desfavorece a la colegio municipalizada. Aquellos más liberales, por ejemplo, los que hablaban en Pellet, remarcan que la gestión de los establecimientos municipales es difícil porque fueron pobremente descentralizados. No tienen intuición sobre el control, digamos, de la orientación pedagógica, ni tienen control sobre su personal, es decir, la contratación de profesores. Por tanto, al recibir su presión por estudiantes y estar sometidos a un contexto de competencia, no podrían gestionarse de manera óptima para el expediente. Otros consideran que el problema está en el sistema de financiamiento, que la subvención en Chile sea por el estudiante que asiste. Por tanto, no es un valor fijo, si no depende de la cantidad de estudiantes acumulados, de la cantidad de asistencia, y que además es igual para todos. Lo que es perjudicial para un sistema educativo que está atendiendo actualmente a, creo que dos tercios de los estudiantes más vulnerables de este país. Y claramente son más caros de estudiar. Esto ahora se palió un poco con la subvención preferencial. Y la última tesis que existe es que las municipalidades son heterogéneas, tienen distintas capacidades humanas de financiamiento y de gestión, y por tanto, no todas han sido capaces de gestionar últimamente los estudiantes, pero no tienen los recursos para ello. Ahora, respecto a la receta sobre esta problemática, también hay múltiples posibilidades, de acuerdo a cada punto ideológico. Pero me llama la atención que hay un acuerdo, que para mejorar la calidad de la educación municipalizada desde el punto de vista de la gestión, habría que descentralizar efectivamente los establecimientos, dejando que a nivel local tengan una autonomía relativamente elevada en relación al gobierno central. Pero claro, hay un debate muy fuerte, muy potente, sobre la manera en que se organizará la dependencia de esta unidad descentralizada con el Estado. Hay gente que ha dicho que van a ser computación autónoma, otros que van a ser unidades provinciales dependientes del ministro de Educación, otros hablan de una centralización más fuerte, y ahí hay un gran debate. Pero creo que si en la práctica todo termina descentralizando el sistema, joda lo mismo. Pero otro debate mucho más complicado, porque daña a mayores intereses, es sobre cómo se va a administrar esta universidad descentralizada. Algunos consideran que la participación de la comunidad es relevante, por eso tienen que ser preparadas también estudiantiles, profesores, estudiantes secundarios, consideran que la gestión del establecimiento público debería ser directa, o sea, debería tener un gran impacto en la comunidad educativa. Otros, por ejemplo, el proyecto que mandó la presidenta Chicle hace 4 o 5 años, que Piñera le tocó arreglar ahí, hablaba de que todavía las autoridades públicas de cada comuna tenían algo que decir en la gestión de los establecimientos. Por ejemplo, y hay otras tesis por ahí. Ese va a ser uno de los puntos. ¿Cuánta participación va a tener la comunidad en la gestión de los establecimientos? Y el otro punto, cuando hay varias discusiones, es cómo se va a ajustar el mecanismo de financiamiento. Algunos todavía apoyan, o consideran que la evaluación, o sea, la subvención por asistencia es positiva porque obliga a los establecimientos a gestionarse con mucho cuidado. Otros consideran que el cambio es pernicioso y debería hacerse una por matrícula y debería calcularse de cierto costo fijo y hacer una especie de polinomio consensual. Y claro, otro gran problema para la educación municipal es que tiene la deuda de rastro bastante elevada. Por tanto, cualquier transformación en el sistema debería solucionar ese problema también. Si no, el problema del sistema estaba más o menos que quiebrado. Eso respecto al queso de la educación pública. Cuatro, la educación debe ser gratuita. Nuevamente, creo que basta dirigirse a los pactos internacionales sobre los derechos humanos para deducir que la gratuidad es una consecuencia esperable del derecho a la educación. Los documentos dicen que sea gratuita en su nivel básico e idealmente, o en la medida en que los Estados tengan recursos, en el otro nivel. Ahora, para el caso de la educación básica y media existe otra temática asociada al tema de la gratuidad, que es el pago del financiamiento compartido. Y aquí nos retrotraemos de nuevo el problema de los incentivos del mercado. Y cómo esto se relacionaría con la segmentación. Nuestro sistema educativo, según el análisis del Banco Mundial, que nos indicamos que es una organización particularmente radical, está altamente cedera. Lo dicen ellos. Es un diagnóstico compartido por distintas tendencias ideológicas. Y hay ciertos estudios nacionales, como por ejemplo el de Venezuela, o algunos análisis de Gregorio Lascua, que parecieran probar que en Chile, en general, uno estudiando sus pares socioeconómicos. Las élites económicos y culturales estudian el colegio particular y privado. Las clases medias, de acuerdo a su tomasía de pago, estudian el colegio particular y su nacional. Y los sectores más vulnerables estudian el colegio municipal. Por tanto, la problemática de la segregación singular me requiere un poco más de énfasis. Es decir, no simplemente que sea deseable que, porque es un derecho, sea gratuito. Ahí es que hay un tema de estructura del sistema. Hay una concepción valórica, un deseo de algunas capas de la sociedad, de lo que yo denomino el sueño de Machuca. El hecho de que lo establecimiento educativo sea, idealmente, espacio de comunidades sociales, de generación de interrelaciones entre distintos grupos que componen nuestra sociedad. Por tanto, habría que terminar con la asignación por ese imperativo ético. Pero, por otro lado, hay temas educativos más sociales. Algunos consideran que un sistema integrado socialmente podría brindar mayores oportunidades para la práctica de valores como la tolerancia, respecto a la diversidad, el desarrollo de valores cívicos más democráticos, que claramente se consideran elementos relevantes para la educación de calidad. Y, por otro lado, existe un debate más asociado a los aprendizajes académicos sobre el efecto PAH. El hecho de que si uno estudia con mejores personas que uno, digamos, que tiene más capital cultural o que tiene más capacidad intelectual, uno se ve beneficiado. Ahora, existen investigaciones innumerables sobre el asunto y no hay un acuerdo académico sobre el asunto, si es que existe o no. Hay gente que dice que sí, otra que dice que es indiferente, otra que dice que es pernicioso, en efecto PAH. En teoría, una ola exclusiva con convivencia social que sea gestionada lógicamente con cuidado, permitiría a los estudiantes más aventajados, sea favorecido por la presencia de otros con menor capital cultural. Y, según alguna teoría, como la del trabajo colaborativo, afirmaría que incluso aquellos estudiantes más aventajados reforzarían su ventaja por su apoyo a los estudiantes con menos ventaja. Por lo mismo, como el debate no está cerrado respecto a los asuntos, la deshabilidad de cada acto de financiamiento compartido, determinar o disminuir la segregación educativa de nuestro sistema educativo, tiene un imperativo valórico-ético, por un lado, y por otro lado, una ambigua afirmación en PIN. Ahora, finalmente terminando la reflexión, hay ciertos defectos que podrían ocurrir al darse gratuidad de todo el sistema. Si creo yo, que si no se creó con cuidado y a la parte de otros procesos de reforma, que, por ejemplo, refuerzan la educación municipalizada, o pública, como se le queda de nominar, es posible que se crea una movilidad social dentro del sistema educativo que sea violento. Pensemos, es peculiar. Aquellos políticos supuestamente de excelencia serían, teóricamente, se sirven a todos. Si le creamos el programa de bachelet, además no podría seleccionar, y eso lo han dicho varios estudiantes, con lo cual recibirá un mayor interés de la sociedad y, posiblemente, no lo va al cliente. Por otro lado, que hay un colegio con mala imagen en particular, aquí hay un colegio municipal, podrían perder más estudiantes, podría haber una fuga. Ahora es gratis y puedo cambiarme de colegio mucho más fácil porque voy a poder acceder a ese colegio de excelencia y ya no va a seleccionar. Por lo que, ahí tendríamos un efecto que tiene que moderarse o que cuantificarse, por otro lado, es que es muy posible que las comunidades escolares reciban tensión. O sea, finalmente, es posible que puedan aparecer nuevos elementos sociales distintos en colegios que no están acostumbrados a él, por lo que podrían aumentar los conflictos sociales, y alterarse el prima de convivencia, lo que claramente puede resultar perjudicial para la labor pedagógica de los dos sectos, y constituye un desafío. Y, bueno, para terminar el tema de la gratuidad, para llegar a mi conclusión, hay que pegar más de salud.